Estamos preguntando, ¿cuándo empieza el año? Porque el primero de marzo sí, porque sí, pero ¿cuándo empieza tu año? Esa, sí, concreta. Buenas, la fecha definitiva para el comienzo del año es y será la segunda semana de marzo. Por el inicio de la actividad educativa. Segunda semana de marzo me queda viejísimo. Para mí segunda semana de marzo ya estamos entrando en vacaciones de invierno. Estamos un poco acelerados y es probable. ¿Estás pensando cuándo se servite el toné y ya esas cosas? Ay, no me lo digas. Ojo que por ahí no hubo vacaciones, pero hubo bastantes espontáneas. En estos dos años que vengo ahí como sin tomarme el merecido descanso largo. Y hoy tengo una fiesta, vieron que en este momento la espontánea está de fiesta. Me gusta decir mucho la época estival, que es el verano y le queda poco para seguir robando. Pero también se usaba para diarrea y no me gusta. ¿En serio? La diarrea estival. Marcando en ese momento. Claro, pero de estival te lo asocio a esa palabra que no me gusta. Es de las palabras que no me gustan que va a ser otro momento. ¿Cuál? No, donde digamos las palabras que no nos gusta decir. Esa va a estar en mi lista. Ya sabés cuál. No es ahora. No, no, no. Claro, hay palabras que a uno lo dejan fuera de sistema. Pero en este caso te digo, la espontánea está de fiesta en la época veraniega. Para no decir estival que Julieta solo piense en cosas asquerosas mientras la gente desayuna. La espontánea está de fiesta y nos vamos a Córdoba. Nos vamos a la localidad de Luque porque estamos hoy en el día de la fiesta nacional de la familia Piamontesa. Mi amor. Chávez, ¿cómo nos vamos a ir? ¿Cómo está compuesta la familia Piamontesa? ¿Mamá, papá? Que es hegemónica, ¿eh? Hegemónica, sí. Que es hegemónica. Mamá, mamá. Papá, papá. Papá, papá. Mamá, papá, mamá. Hijo, hijo, hijo. Claro, solo hijos. Se crían solos. Pero bueno, es una celebración muy importante de ahí, de Luque. Luque queda a 100 kilómetros de la capital, de Córdoba. Petal, me gusta decirlo así, con mucho respeto. Mi cordobés está... No, igual no es tomado con mucho respeto. No, ¿por qué? Porque suena fanfarria. Una vez fui a hacer una transmisión 10 horas a Córdoba. Sí, estuve 10 horas. ¿Perdiste una puesta? No, no. Fue un viaje muy cortito porque se fue a transmitir y volví y se me pegó la tonada. Mirá. En 10 horas. Es muy fuerte. Tengo un oído casi absoluto. Pero esto queda a 100 kilómetros de Córdoba capital y ahí se hace la fiesta nacional de la familia Piamontesa. Esto viene obviamente de la inmigración de 1800 a fines de 1800 y principios de 1900 a Santa Teresa. ¿Querés mostrarnos unos pasos, Sol, que somos multiplataforma? Dale, dale. Bueno, somos multiplataforma. Si están en Twitch, en YouTube y en Canal Cazeta O, pueden ver algunas imágenes del escenario, de las vestimentas, del logo que es hermoso y tiene la bandera argentina. Qué lindo que elogies el logo porque eso no se hace mucho en los medios. Y bueno, pero hay que elogiar porque hay gente que está detrás y trabaja. Es, mirá, como soy locutora, me gusta decirlo así, cuadragésimo octava fiesta nacional. O sea, hace 48 años que se viene haciendo, no es que te traigo algo así como muy nuevo. Pero en este caso, te decía, a fines de 1800, 1900, arranca mucha inmigración hacia América toda, por tres motivos que son muy interesantes. Por un lado, la crisis que estaban viviendo en esa zona de Italia, especialmente en la parte agrícola, por lo que se venía diciendo de América, tierra prometida, próspera. ¡El Diego! Los que ya habían emigrado, no, 1800, 1900, Julieta, por favor, concéntrate. Bueno, perdón, me disperso. Y por otro lado, algo que me parece muy divertido es la publicidad que hacían las empresas marítimas. O sea, el barco que te decía, andate a América, nosotros te llevamos... Arranca el marketing. Claro, arranca el marketing marítimo. O sea, yo estoy desde los orígenes, cubriendo los orígenes del marketing marítimo. Así que ahí vinieron muchas familias italianas, especialmente de esta parte que el Piamonte está en el norte de Italia. Se vinieron muchos para acá, para Buenos Aires, para Santa Fe especialmente. Nuestros descendientes son italianos de Santa Fe, ¿no? Que se instalaron en Santa Fe. Y por supuesto, también en la ciudad de Córdoba, donde obviamente se empezaron a armar estas comunidades que empezaron a celebrar cada año... Sus tradiciones. Sus tradiciones, sus culturas, hacer unas reuniones que fueron cada vez más populosas y donde obviamente se encuentran características muy típicas, como por ejemplo, la comida. Claro, benediga. Porque el alma de la fiesta siempre es la comida, pero en esta fiesta particularmente. ¿Y acá sale pasta? Sale pasta. Porque había unos fideos a la boloñesa. Sí, pero también me imagino aceitunita, me imagino una cosita ahí, una cosita ahí con una trioleta. Totalmente, hay de todo. Les digo que es lo típico de esta celebración, por ejemplo, fiambres, porque es cocina ítalo-argentina, ¿no? Obviamente es ese mix que se armó entre los que vinieron y los que estaban y que por ahí se unieron familias y se armó todo ese mix muy interesante. Pastas caseras como, atención, tallarines que estamos viendo ahí por si alguien no sabe bien cuál es el tallarín, es ese. Ravioles, lasañas y quiero entrar en esto que es la baña cauda. No la tengo. La baña cauda es típica del Piamonte, por ahí la tenés de nombre, decís, pero, ¿qué es una pasta? Claro. Es como una salsa, es una especie como de fondue, que tiene una crema y que se mojan pancitos, cositas como verduras, zanahorias, como fondue, pero de crema con ajo. Ay, qué hambre me dio ahora. No, no te va a gustar, ¿eh? ¿Qué? Porque tiene crema. No me vas a vender algo que me hicieron otro. Ya, no, pero a vos te conozco. Pero ¿qué servicio es este? A vos porque te conozco. Crema, ajo y anchoas. No. ¿Sabés quién chapa mañana a nadie? Chapa barca. Pero ¿qué le decís? No, ¿a la anchoa o al ajo? Y a todos. No, teniendo otras cosas de la mesa voy a ir a otras cosas. Pero la anchoa te espera. Hay un tango, Julio Sosa, que dice, la anchoa te espera. Y en algún momento yo creo que si tenés la suerte de comer unas ricas anchoas, que te dicen esta, viste cuando te las dan calificadas. ¿Anchoitas? No que fuiste a comprar vos. Alguien que sabe te dice, probá esto, ahí me entrego. Cuando alguien que le gusta la anchoa me dice, tenés que probar la anchoa, soy, digamos, me entrego. Bueno, entonces es hora de que te adentres en la anchoa, por lo menos hoy, que es el último día de esta celebración tan importante en Luque Córdoba. Hay algunas otras cosas para hacer, si ya te fuiste para ahí a esta escapada. Pienso que por ahí el clima, no sé si te va ahí con la baña cauda y la anchoa y la crema caliente y la fondue esta. Es más para mayo. Claro, por ahí la podemos reprogramar para junio. ¿Es la anti-espontánea? No. No, no. Mirá, te iba a decir todo lo contrario. No, no. Te iba a decir todo lo contrario. ¿Qué? Te iba a decir que es la espontánea por excelencia. Está bien, pero hay que ir a sudar ahí. Y hay que darlo todo. Hay que darlo todo. Para mí cuando hace mucho calor, hay que dar más calor. ¿Se entiende? ¡Qué buena! A ver, sostenga. Estoy tomando mate. Además, hicimos un zoom cuando estaba acá Sol, que se ruchó el piso. Sí. Yo estaba en mi casa, 41 grados de calor y yo estaba tomando té. Dice que te bajó unos grados, ¿no? Yo siento que me bajó unos grados. Sudé y después me sentí mejor. ¿Se entiende? Es la fiebre eso. No tenía fiebre. Bueno, ya 41 grados de térmica tenemos fiebre todos. Pero igual, lo dice alguien que come asado, por ejemplo, en pleno verano. Totalmente. ¿Estás al lado de la parrilla? Obvio. ¿Y comiste tano? Eh, sí. Sí, sí. In situ, digamos. Mirá cómo se ve. In situ. Ahí, ahí. Sí. In situ en Roma. Mirá, me traes algo. Te traje un lindo recuerdo. Y si trajiste un souvenir, digamos, puesto. Un beso a Alessandro. Hay más cosas para hacer en Luque. Te digo, no Luis, sino esta localidad de Córdoba, por si recién se suman, donde estamos repasando la espontánea, la fiesta nacional de la familia Piamontesa. Podés ir al Centro Cultural de Luque, donde hay ahí muestras de artistas regionales, locales, artesanías, pinturas y demás. Está el Paseo del Centenario, que está en la estación de tren y es un punto de encuentro, es un paseo donde tenés la posibilidad de disfrutar el aire libre. Hay dos parroquias importantes y estructuralmente bonitas de ver y de fotografiar, que es la parroquia San Ignacio de Loyola, linda calle Loyola en Villa Crespo. Parroquia Nuestra Señora de la Asunción, la Plaza 25 de Mayo, donde tenés árboles de 100 años y donde se emplaza justamente esta fiesta nacional de la familia Piamontesa, que hoy cierra Jairo, por ejemplo. ¡Qué lindo! Me encantó sol esta espontánea, me dan muchas ganas de ir. Sé que hay un montón de fiestas en verano. ¿Sabés que soy fan de los festivales y de las fiestas de verano? Decime que no entró. Quiero agradecer porque en mi Instagram, arroba solcito rosa, me mandan por DM muchas fiestas, hay muchas que ajendo y que las voy trayendo. Y fueguito también, ¿no? Y berenjenas. Me reciben, sí, sí, berenjenas y fueguito también, pero espontáneas también. Hay algunas que no entraron, quiero decir, y que son en este momento. No entró la fiesta nacional del tren a vapor en Chubut, no entró la fiesta nacional de la miel serrana, también en Córdoba, podríamos haber hecho el doblete, pero no llegamos. No entró la fiesta nacional carnaval de la amistad. No, no, entra en el carnaval de la amistad. Qué feo que si no te invitan a ese. No, claro. Directamente. No tenés amiguis. No entró la fiesta nacional de la rodocrocita en Catamarca, que es una piedra, si no sabes lo que es la rodocrocita. Linda, contraseña e-mail. Sí. Rodocrocita 82. Sí. O ya no la dije. Chicas, tenemos que ir cerrando, no entró la fiesta nacional de las esencias y productores de Citronela en el soberbio. Eso no es real. Es real. Está bueno eso. Fiesta nacional de las esencias y productores de Citronela en el soberbio, Misiones. Ah, no llegué a hacerlo. Ahí no hay mosquitos. Qué hermoso. No hay. No hay, es Citronela. Y no entró, por último, la fiesta provincial de la cubetera vacía en Chinchulancha. Mirá, esa la tenemos que cubrir, ¿eh? Hay que hablar con pandilla, hay que ir a cubrir. Punto Caramelo, recorriendo el país federal. Punto Caramelo. Los sábados a la mañana. En Urbana Play.